Yo sé que tiene tu pelo y a mí me llevan a un tío Y es una sola en el cuadro que no me deja vivir tranquilo Y es una sola en el cuadro que no me deja vivir tranquilo Y es una sola en el cuadro que no me deja vivir tranquilo Y es una sola en el cuadro que no me deja vivir tranquilo amargura de la cerca de tus cabellos. ¡Aplausos! Quiero quedarte a portar y te voy a guiar, cuando ya muera. ¡Aplausos! 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 Porque el vuelo ya que yo empezara un día y un tormento te puedo me abandonar. Con la presa de tu pelo negro Tú quieres serán a serán en la vida Con la presa de tu pelo negro Con la presa de tu pelo negro Aquí en las heridas Me comerás con ansia y locura Con la noche me dando de sueño Y enredarme en la locura Y en la locura De la planta Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Lunca de tu pelo negro! ¡Oh!